En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, feliz jueves. Hoy, de manera especial, es un día que dedicamos a la Eucaristía. Los invito para organizarnos, para visitar a Cristo en la hora santa. Esos momentos para estar con Él, para platicar, para acompañar a nuestro buen Jesús. Esos momentos de gracia muy especiales. Justo el Evangelio de hoy nos habla de esa famosa parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. Donde aquel pastor que teniendo cien ovejas, cuando se le pierde una, deja las noventa y nueve y va y la busca. Y cuando la encuentra, la carga en sus hombros, lleno de alegría, la regresa al redil. O aquella mujer que pierde una moneda y que comienza, prende la lámpara, a buscar afanosamente por todos lados hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, le anuncia a sus amigas que ha encontrado la moneda que se le había perdido. Dice Jesús al final, que de igual manera, habrá así alegría en el cielo con un pecador que se arrepienta. Estas parábolas son las parábolas del gran amor de Dios Padre, del gran amor de Jesucristo por cada uno de nosotros, por cada uno de sus hijos. Que nos tiene un amor particular a cada uno de nosotros. Y hace hasta lo imposible para que nosotros podamos estar con Él. Por eso cuando nos dice que deja las noventa y nueve ovejas y va en busca de una, no quiere decir que no le importe las noventa y nueve ovejas, sino que esas noventa y nueve ya están seguras, están salvas, en un buen lugar donde no les pasará nada. En cambio la otra corre riesgo. Anda sola, perdida, extraviada, sin saber a dónde ir y por eso se preocupa. De la misma manera nosotros, cuando nos alejamos de nuestro Señor Jesucristo, andamos solos, sin saber a dónde ir. La luz se nos acaba, caminamos por la oscuridad y qué fácil es perdernos. Y el buen pastor que siempre sale a nuestro encuentro, el buen Jesús, que va y nos busca por todos lados. Y creo que todos lo hemos experimentado, ese gran amor de Jesús, que siempre sale a nuestro encuentro, nos tiende la mano. E igual que a esa oveja, nos arropa y nos lleva nuevamente al redil. Queridos hermanos, esta parábola es para agradecerle a nuestro buen Señor, a nuestro buen Dios, a Jesucristo, su gran amor por nosotros. Y es una invitación a nosotros también valorar el amor de Dios. Que valoremos esos gestos de amor de siempre, de Él salir a nuestro encuentro. Para que sean momentos para abrirle nuestro corazón y recibir con gran alegría ese amor que Él nos tiene y corresponderle al amor con amor. Como dice aquella canción, amor con amor se paga. Vamos pues a corresponderle con amor, siendo fieles a su voluntad, siendo fieles a su palabra, cumpliendo fielmente nuestro ser cristianos. Les deseo un feliz día y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca para siempre. Amén. Amén. Amén.